Amigos, hoy nos acompaña el hombre del momento, dos veces presidente municipal de Zapopan, alcalde con licencia de Guadalajara, y bueno, Pablo Lemus es el hombre que está en el lugar y en el momento indicado para convertirse en el próximo gobernador de Jalisco, y bueno, hoy nos distingue con una entrevista. Pablo, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Encantado, Bruno, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a compartir los grandes proyectos que vamos a hacer para Jalisco. Pablo, ya estamos a escasos diez días de la elección, ya tienes tres meses en campaña. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Mucho más, Bruno, porque recuerda que empezamos con la pre-campaña desde noviembre. Ha sido un proceso electoral muy largo, pre-campaña, inter-campaña, campaña constitucional, que es la que refieres de los tres meses, pero ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito, esa es la verdad. Yo he gozado de este proceso electoral, visitando los 125 municipios de Jalisco, aprendiendo de su gente, presentando nuestras propuestas, dialogando, y la verdad es que muy contento, porque es un proceso de aprendizaje que te sirve para gobernar, que te sirve para tener la sensibilidad de lo que necesita cada municipio, cada región, en cada uno de los rubros, como puede ser la infraestructura carretera, los apoyos al campo, la educación, los servicios médicos, etc. Cada región, cada municipio es distinto y la verdad es que ha sido un proceso amplísimo de aprendizaje. Ya recorriste todo el estado, te hemos visto muy echado para adelante. ¿Cuál es el análisis que tiene del estado a grandes rasgos? ¿Cómo ha sentido el interior del estado? Yo creo que hay rubros que Morena abandonó desde el gobierno federal y que Jalisco debe ser ejemplo a nivel nacional en distintas temáticas. Número uno, en un sistema educativo, que ante el abandono de Morena en la educación de nuestro país, desde Jalisco tengamos un modelo de escuelas de tiempo completo, de fortalecimiento a nuestros maestros, de rehabilitar los planteles escolares de primaria, secundaria y preparatoria. Por supuesto, también el poder apoyar con la ampliación del programa de mochilas, útiles, uniformes y calzado para tener también tabletas electrónicas que se le puedan entregar a las niñas y a los niños. Ejemplo, también ante el abandono de Morena en la atención a la salud de las y los mexicanos. Una gente puede ir a una clínica del IMSS o del Issste y tardan meses en darle una cita. Medicamentos nunca hay. En cambio, la red estatal de atención a la salud ha ido mejorando muchísimo. Nos van a dejar una gran cantidad de nuevos hospitales regionales que nos tocará echar a andar y, bueno, pues en ellos tiene que haber, atención, 24-7 y tiene que haber también un suministro de medicamentos superior al 90%. Ejemplo, también, en apoyo al campo. Morena abandonó a los productores del campo y Jalisco es el gigante agroalimentario a nivel nacional. Vamos a apoyar a los productores del campo con financiamiento, con capacitación, con esquemas de garantía, por supuesto, con maquinaria para que puedan seguir siendo muy, muy productivos en el Estado. Es decir, fíjate, Bruno, vamos a hacer ejemplo a nivel nacional en educación, en atención a la salud, en apoyo al campo y, por supuesto, también en materia de infraestructura. El compromiso es que en mi sexenio el 100% de las carreteras de Jalisco van a quedar rehabilitadas. El área metropolitana de Guadalajara, ya la recorriste varias veces, has estado en los distritos, en las colonias. ¿Cuál es la evaluación que tienes del área metropolitana? Bueno, yo creo que hay preocupaciones que vienen de hace muchísimos años. Por ejemplo, la movilidad, Bruno. El área metropolitana de Guadalajara, lo que más te pide la gente es fortalecer los sistemas de transporte público. Por eso, hemos propuesto que durante el sexenio se van a construir varios de ellos. El primero, la continuidad del sistema de Mi Macro hasta el municipio de Tonalá, que llegue hasta el Hospital Civil de Oriente que será inaugurado en los próximos meses. Dos, la extensión de la línea 1 del Tren Ligero para que pueda llegar de Tlaquepaque, donde está hoy, ahí en Federalismo y Periférico, hasta San Agustín, que esto nos va a ayudar a bajarle mucha presión de tráfico a Avenida López Mateos. El tercero, la línea 3 del Tren Ligero, desde la zona de Arcos de Zapopan hasta Tezistán, con un ramal de transporte público hasta Valle de los Molinos. Y para mí, el más importante y más emblemático de todos, la línea 5 del Tren Ligero, que va a nacer en el municipio de El Salto, pasa por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco, conecta con el sistema de Mi Macro, para ir después a la zona de la Unión Ganadera Regional, en la zona del Álamo, en Tlaquepaque, llega al Agua Azul, en el Centro Histórico de Guadalajara, y termina en el Estadio Acron de Zapopan. Cinco municipios beneficiados, 13 mil 300 millones de pesos el proyecto, utiliza derecho de vía, no le quita carriles a carretera a Chapala, y va a ser un proyecto que verdaderamente va a beneficiar al área metropolitana, porque se puede después crecer en otros sexenios, por los siguientes 30 años cuando menos, Bruno. Pablo, antes cuando hablábamos de ti, decíamos, Pablo es empresario, pero bueno, ya fuiste seis años alcalde de Zapopan, ya fuiste alcalde de Guadalajara, has crecido mucho políticamente, yo me atrevería a decir que eres un político profesional, ¿cómo te sientes tú para gobernar Jalisco? ¿Ya te sientes con todos los conocimientos y todo para darle el camino que debe seguir este Estado? Definitivamente tengo ya la experiencia, Bruno. Nueve años de gobierno en Zapopan y en Guadalajara, siempre evaluado como uno de los 10 mejores presidentes municipales de toda la República Mexicana. Soy el único en la boleta que tiene experiencia en materia ejecutiva, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, nadie más, ninguna de las dos candidatas tiene ninguna experiencia de este tipo. Tengo la edad, la pasión, afortunadamente, gracias a Dios, tengo también la condición física y mental y me siento preparado. Ahora, los procesos de aprendizaje siempre he creído que son para toda la vida, siempre vamos a seguir aprendiendo hasta el día, pues que Dios nos llame a cuentas, pero mientras tanto a seguir aprendiendo. Pero hoy te puedo asegurar, Bruno, que me siento en el mejor momento profesional de mi vida, listo para una gran responsabilidad, así la asumo, que es gobernar a este extraordinario Estado como lo es Jalisco, preparado y, ¿sabes qué? También con un gran equipo de trabajo, porque no solamente hemos venido preparando a las personas que nos acompañan en el ejercicio público, sino que adicionalmente vamos a invitar a muchos perfiles de la sociedad civil que tengan la capacidad y la experiencia para acompañarnos en la gestión de gobierno. También cuando empezaste, muchos comentaban que eras muy fifí, pero ahora te hemos visto ensuciarte los tenis aquí y allá, andar por todos lados, dándote baños de pueblo y todo, de ganar la elección, ¿qué clase de gobernador vamos a tener? Porque ya te vas a meter ahí a Palacio y ya empiezan las guías palaciegas y eso, pero ¿cómo te ves como gobernador? ¿Qué clase de gobernador vamos a tener? Un gobernador muy cercano, Bruno. Lo demostré en mis nueve años como alcalde, yo no estaba encerrado en Palacio Municipal, ni en el de Zapopan, ni en el de Guadalajara, me la vivía en las colonias, hablando con la gente, escuchando, resolviendo, supervisando la obra pública, etc. Y lo mismo va a ser como gobernador, ¿cuál va a ser la diferencia? Que anteriormente visitaba colonias y ahora lo que voy a visitar son municipios como gobernador del Estado. Seré un gobernador cercano, pero también un gobernador que goce de su trabajo. A mí me gusta hacer mi chamba con mucha alegría, disfruto mucho de lo que hago, me apasiona y bueno, pues esto trato de reflejarlo en una mentalidad echada para adelante, positiva con nuestros equipos de trabajo, pero principalmente con la ciudadanía. Me van a ver en sus municipios, me van a ver chambeando, me van a ver sobre todo trabajando con mucha alegría y con mucho respeto. Es decir, lo que he hecho durante estos nueve años, Bruno, van a tener en Jalisco un gobernador muy cercano y como digo yo, bien y de buenas. Te hemos visto muy cerca ya del grupo Jalisco, hubo algunos roces anteriormente, pero hoy hemos visto una sinergia importante. ¿Ya se limonaron todas las asperezas que había ahí? Totalmente. Efectivamente hubo diferencias, eso nadie lo vamos a ocultar. Sin embargo, hemos tenido la madurez política ya desde hace aproximadamente un año de generar ese gran acuerdo. Hoy hay cordialidad, hay trabajo en equipo, hay mucho respeto y sobre todo una mentalidad triunfadora. Esto supimos cerrar filas entre todas y todos, saber que el interés máximo es Jalisco y no un interés político, electoral, personal. Y esto nos ayudó, sobre todo hoy, a tener un gran equipo de trabajo, tener candidatas y candidatos que están metidísimos en sus campañas. Y no soy yo el proyecto, el proyecto somos un gran grupo de personas, de mujeres y de hombres que estamos trabajando unidos con mucho respeto y que vamos a ganar esta elección. Fíjate bien lo que te digo, y la vamos a ganar por doble dígito, Bruno. Te lo garantizo. Mucho se habla también en los corridos políticos, en las sobremesas, de que si tú llegas rompes inmediatamente con el gobernador actual, Enrique Alfaro, etcétera. ¿Qué trato le vas a dar tú al gobernador en caso de ganar la elección? Un trato muy respetuoso y un trato de amigos. Enrique Alfaro ha sido un gran líder político, él fue el que me invitó a participar en la vida pública. Y Enrique va a recibir mi respeto por siempre. Y vamos a seguir siendo amigos toda la vida, te lo garantizo. Enrique es valorado por muchos, muchos de nosotros con ese gran liderazgo que le ha caracterizado. Y bueno, pues él ha tomado una decisión de ahora, saliendo del gobierno del estado, dedicarse a otra de sus grandes pasiones, que es el fútbol. Y bueno, pues yo espero que él me invite a algunos partidos ahora que sea director técnico de algún equipo. Oye, fíjate que también hemos escuchado a tus adversarios amagar o tener una narrativa en el sentido de que para que haya una buena coordinación con el gobierno federal tiene que ganar aquí Morena. ¿Cómo sería tu relación en caso de que ganes la gubernatura y Claudia Sheinbaum, que es lo que al parecer va a suceder, va a ganar la próxima presidencia de la república? ¿Cómo sería esta relación ahí? Mira, yo me voy a saber coordinar, Bruno, con quien elijan las y los mexicanos. En este caso que tú mencionabas, el mejor ejemplo para ver que esto es completamente falso, que los gobiernos de Morena se coordinan con los de Morena, hay que verlo de esta forma. Morena gobierna a nivel federal. ¿Quién gobierna en Guerrero? Morena. Y Guerrero es un desastre. ¿Quién gobierna en Michoacán? Morena. Y Michoacán es un desastre. Zacatecas. ¿Quién gobierna? Morena. Y Morena en Zacatecas es también un desastre. ¿Quién gobierna en Colima? Morena. Y Colima es un desastre. Es decir, la coordinación no es por colores partidistas. La coordinación es por la capacidad que tenemos las personas en ponernos de acuerdo. Yo he trabajado con gobiernos del PRI, con gobiernos de Morena, con gobiernos de Movimiento Ciudadano y me he puesto de acuerdo. Voy a tener total coordinación con quien elijan las y los mexicanos. En seguridad, en infraestructura, en diálogo político. Yo no soy una persona de pleitos. Yo soy una persona de acuerdos. Y aquí la gente me va a elegir para que resuelva los problemas de Jalisco, no para que me ande peleando con la federación. No, no, no. Yo vengo aquí a generar acuerdos en beneficio de las y los jaliscienses. Y te lo digo de esta forma. No importa el color del gato. Lo importante es que mate a los ratones. Y así voy a ser yo, trabajando con quien elijan las y los mexicanos. Y por supuesto, eso debemos aplicarlo también en lo local. Digamos que no te va muy bien con el Congreso, que se divide los municipios, unos MC, otros Morena, porque bueno, parece que es una competencia real hoy la que hay en Jalisco. ¿Cómo te sentirías ante un eventual escenario que no se te dé del todo favorable en el Congreso? Mira Bruno, nosotros hoy, de acuerdo a los números que tenemos, la elección estatal está definida. La vamos a ganar por doble dígito. Hoy nuestra atención está focalizada en apoyar a nuestros candidatos a diputaciones locales, federales, el Senado y por supuesto presidencias municipales. En la medida en que yo pueda jalar esas elecciones, me va a dar la mayoría en el Congreso local, por ejemplo, a lo que te refieres. Las principales presidencias municipales del Estado. Pero también hay que decir algo adicional. Pues evidentemente no puedes ganar absolutamente todo. Tendrá que haber equilibrios en este Estado y siempre voy a conservar el diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas del Estado. Es decir, de mí van a tener un gobernador que sepa hablar, que sepa dialogar y acordar con apertura y con respeto. Esa madurez política que vamos a demostrar desde Jalisco para todo México nos ayudará en la gobernabilidad futura del Estado. No pienso pelearme con absolutamente ninguna fuerza política ni con alguna presidenta o presidente municipal o diputado. Por el contrario, lo que vengo es hacer un trabajo de acuerdos y un trabajo de mucho respeto. Porque mira, hay algo, Bruno. Ya estamos viendo que Morena, y así lo publicó su candidata el sábado pasado, que dice que va a haber fraude electoral en Jalisco. Cuando esto sucede, quiere decir que Morena ya vio perdida la elección. Y le van a apostar, por supuesto, a llevar a un proceso jurídico la elección en Jalisco. Es decir, lo que no pudieron ganar con los votos lo van a querer ganar en la mesa. Pero como les vamos a ganar por doble dígito, no van a tener ni para dónde hacerse. Y por eso es tan importante. Estos últimos días que nos quedan de campaña, pues son prácticamente 10 días que nos quedan de campaña. Pues cerrar con todo, siguiendo visitando los municipios, hablando con la gente, haciendo acuerdos políticos de fondo, para ganar por mayor margen el gobierno del estado de Jalisco. Pablo, ¿por qué habrían de votar por ti los jaliscienses? ¿Por qué por ti y no por las candidatas de las alianzas? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te distingue? Muchas cosas. Primero, la experiencia. Como te lo decía anteriormente, soy el único en la boleta que tiene experiencia de gobierno. Bueno, ninguna de las dos candidatas ha gobernado ningún municipio ni nada parecido. Es decir, esta experiencia acumulada durante nueve años en dos de los municipios más importantes, no solo de Jalisco, sino de Latinoamérica, como son Zapopan y Guadalajara, me da la experiencia suficiente para poder gobernar el estado de Jalisco. Además, tengo la edad, tengo la salud afortunadamente, física, mental, porque también hay muchas otras personas que ni a eso llegan. Pero también, Bruno, la pasión de gobernar este estado. Y hacerlo gobernando como a mí me gusta. Siempre disfrutando de nuestro trabajo, con mucha alegría. Enfocada nuestra visión siempre en dar resultados para la gente. A mí no me gusta tanto la grilla, porque no fui formado en un partido político o en un sindicato. Yo fui formado en el sector empresarial y mi orientación siempre va más a los resultados que a la política. Y eso es lo que necesita nuestro estado, creo yo, para su desarrollo para los próximos seis años. Pues Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, muchas gracias por esta distinción acá en El Respetable. Gracias Bruno, a ti, gracias a El Respetable por haberme invitado. Y por supuesto, motivar e invitar a toda la ciudadanía a salir a votar este próximo domingo 2 de junio. Es muy importante su participación electoral y sobre todo que lo hagan por su amigo Lemus. ¡Ánimo Jalisco a ganar!